BoadillaDigital.es está con Juan Cota un niño de 12 años que es su campeón de España de kart toda una promesa que quien sabe si un día llegará a ser una realidad y le veremos como piloto de Fórmula 1 este es un campeonato de 2019 ha sido una experiencia muy buena unos buenos resultados empezamos sobre marzo el campeonato y hemos terminado en octubre un campeonato muy difícil hemos tenido 5 pruebas en total el campeonato y ha sido un campeonato que ha estado muy disputado me ha faltado en la primera prueba tener un poco más de actividad al final en la primera prueba tuvimos unos fallos los cuales nos perjudicaron un poco pero luego al fin del campeonato conseguimos estar ahí arriba pues me destaco por un piloto que sabe adelantar muy bien además soy muy fino conduciendo y al final eso son dos cosas muy importantes para poder tener ritmo pues a mí me gusta mucho desde el principio todo comenzó cuando estabas en verano estabas de vacaciones y una de mis hermanas me subió en unos karts pequeños en una feria resultó que me gustaba mucho lo hacía bastante bien entonces finalmente acabamos comprando un kart y practicando este deporte yo no quería ser como los niños normales que siempre se van al deporte de fútbol balancesto quería ser peculiar y decidí escoger este deporte mi primera carrera sí que la recuerdo fue en el circuito de los santos fue una carrera difícil porque era la primera y una buena experiencia una categoría que el coche es de mayor tamaño y de mayor velocidad y es una nueva aventura que tenemos que descubrir sí, al final cuando llegas nuevo a una categoría lo más importante es coger contacto con el coche acostumbrarse y poco a poco ir mejorando pues entreno el lunes y miércoles físico y luego sábado y domingo entreno por todos los circuitos de España según sea la siguiente prueba pues finalmente necesitas tener mucha paciencia porque tus profesores a mí por suerte me ayudan bastante porque a veces si tengo un examen me lo retrasan o me lo avanzan a otro día y me ayudan bastante no ese sino que es Charles Leclerc es un piloto que tenía mucha constancia en el karting un piloto que nunca se ha rendido y ahora mismo está en la Fórmula 1 desde muy joven y ya está ganando carreras en uno de los mejores equipos mis objetivos del año que viene es ya estar bien acostumbrado a la categoría y poder hacer tanto pruebas nacionales como internacionales y hacer los mejores resultados en ambas dentro de 10 años espero verme como todos los pilotos desean verse en algún tipo de fórmula ya puede ser Fórmula 3 o Fórmula 4 y acabar en la Fórmula 1